Ando buscando el rumbo, siempre escapándome a algún lugar Tengo una marca en la cara, culpa que siempre habré de cargar Quiero encontrar un lugar donde nadie sepa de dónde he venido Y una mujer que me quiera simplemente y sin motivo Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera Vengo detrás de la espalda un ángel que no me deja aflojar Por más que ya me haya ahogado me saca el flote en la tempestad Tengo todo pa' ser libre, hermanos que saben trabajar Y un corazón que es valiente cuando defiende su verdad Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera Quiero encontrar despierto detrás del tiempo, otro tiempo Donde bajen del cielo todos mis sueños extraviados Prometo ante este suelo andar despacio sin tropezar Dormir un día en su entraña, ya cansado de tanto andar Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera Pero cada vez que retomo el cielo hay una onda que me baja Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera Soy como un pez que muerde el anzuelo, solo en su pecera